Hola a todos, estamos en Cómo lo hago y hoy día vamos a decorar unos vasitos con esmaltes, así como lo escucha, con esmaltes. Ponga mucha atención a los materiales porque usted quiere redecorar sus vasos de la casa, no se pierda eso. Necesitamos agua, un envase plástico, vasos de vidrio y esmaltes de cualquier color. Lo que va a hacer es ponerle bastante agua a ese envase en particular que va a utilizar. En el fondo de nuestros vasos vamos a ponerle una decoración con el esmalte. Vamos a mezclar diferentes colores y vamos a coger una cantidad grande, que es la que no se pondría en su uña, y la vamos a ir poniendo en el agua. Esto le va a tomar un poquito de paciencia porque lo va a tener que hacer cada vez que lo haga con un vaso. Esto queda como una forma abstracta y usted le va agregando y poniendo colores dependiendo de la cantidad de colores que quieras utilizar. Puedes utilizar incluso un solo color y no pasa absolutamente nada. Si ven como el agua se convierte como un plástico, yo puedo ir agregando la cantidad de pintura que quiera para que quede en ese sitio. Una vez que ya has terminado tu diseño, vas a introducir tu vaso hasta donde quieres que llegue el diseño. ¡Suscríbete al canal!